Mi muchachita bonita Cuanto te voy a querer Mi muchachita bonita Te quiero, te quiero y qué No quiero que tú me olvides Si es que te dejo de ver Porque te llevo en mi vida No debes de comprender Quiero que todos lo sepan Cuanto te voy a querer Mi muchachita bonita Te quiero, te quiero Te quiero y qué Voy por distintos caminos No tengo donde parar Mi recuerdo está contigo Tus besos conmigo van Te he prometido que vuelvo Tú prometiste esperar También te dije te quiero Tú me dijiste es igual Las despedidas son tristes Cuando se sabe querer Mi muchachita bonita Te quiero, te quiero Te quiero y qué Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero